Arrancamos este año esta etapa del proceso de puesta en valor. Teníamos etapas de trabajar adentro del museo con las colecciones y este año nos tocó esa etapa de remodelar y sobre todo poner en valor las paredes de los costados del museo histórico y la parte de atrás que nunca se habían tocado. Y bueno, estamos trabajando en eso lentamente con protocolos muy específicos porque no solamente tenemos que utilizar protocolos para el personal sino también para intervenir el patrimonio. La idea es que la casona se mantenga más o menos con el estilo original de siempre. Sí, totalmente. Como está declarada patrimonio municipal, la arquitectura de la casa no se puede tocar. Lo que vamos a hacer es poner en valor las paredes que hacían muchos años que se habían renovado y se volvieron otra vez a estropear. Así que vamos lentamente avanzando en esta puesta en valor de las paredes exteriores. Bien. ¿Esto cuándo arrancó y qué tiempo más o menos les va a demandar? Mirá, arrancó hace un mes porque primero tenemos que hacer la etapa de lijado porque están muy intervenidas esas paredes. Después se hace una mano de pintura, una segunda mano y después le vamos a poner una capa de laca protectora que es una laca antigrafitis. Ah, bien. O sea, para evitar. Exacto. Son como varias etapas en ese proceso de puesta en valor. ¿Y el antigrafiti qué hace? ¿Que cuando alguien pinta no se pega la pintura? En realidad, la antigrafiti lo que hace es que cuando se grafitea o cuando se interviene con algo, después se pueda limpiar más fácilmente. Sin esa laca, el grafiti es imposible de sacar. Claro, claro. Y había muchísimos atrás. Todavía sigue habiendo un montón, pero lo que nosotros queremos hacer es ir de a poquito poniendo en valor esas paredes y además ir poniendo pequeñas frases abajo de por qué la estamos poniendo en valor y que ese patrimonio que estamos arreglando desde el equipo de trabajo es de toda la comunidad y entre todos tenemos que cuidarla. Siguen cerrados por el tema de la pandemia. ¿Hay perspectivas de poder volver a abrir? ¿Cómo lo están manejando? Nosotros estamos cerrados al público. Sí estamos trabajando todo el equipo adentro de los museos porque requiere mantención de las colecciones, puesta en valor del resto de las colecciones históricas y naturales. Por ahora no vamos a abrir. Sí tenemos protocolos ya elaborados para cuando esto suceda, así que cuando se pueda abrimos con los protocolos adecuados.